El sueño que iba con los pies descalzos Solo vine caminando, libre por ahí Imagino y creo su realidad Aquí cerquita del mar y fue feliz Vamos a vivir en una casita frente al mar Cuando sea de noche miraremos la estrella Vamos a intentar ser nuestro sueño realidad Y ser feliz Y ser feliz Y ser feliz Y ser feliz Es solo lo que siento Es solo un momento Es solo lo que siento Es solo un momento Es solo lo que siento Es solo un momento Es solo, es solo, es solo Ella lo escribió sobre la arena de la playa Y se fue volando por el mundo sin parar Muy bien, padre Vamos a vivir en una casita frente al mar Cuando sea de noche miraremos la estrella Vamos a intentar ser nuestro sueño realidad Y viví, y ser feliz, y ser feliz, y ser feliz, y ser feliz Es solo lo que siento, es solo un momento, es solo lo que siento, es solo un momento Es solo lo que siento, es solo lo que siento, es solo un momento, es solo un momento 6 goats, y a baby, Claire, I don't know what you think is important right now, but I think we may have just found some new priorities for the day, which is 1, not letting this guy eat our shit, and 2, petting a baby goat, hi goats! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Volteo y miro al cielo, empiezo a contar las estrellas. El asombro me invade porque no tiene final. Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza. Es tanta tu hermosura que hasta el aire se me va. Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos. Esa linda sonrisa que no puedo comparar. Tu forma de decirme mi vida te necesito. Quiero que estés conmigo toda una eternidad. Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber. Que no ocupas la mejor figura para verte bien. Amo tu forma de ser. Ven y no pierdas detalle. Habla lento y cuéntame al oído que quiero saber. Lo que sientes cuando tú me abrazas. Cuando tú me ves. Tal belleza de tu mujer. Tan perfecta que cuando me besas caigo rendido a tus pies. Tan perfecta. Tan perfecta. Vas, 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 vas Só danzo samba, só danzo samba Vá Só danzo samba, só danzo samba Vai, 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 vai Só danzo samba, só danzo samba Vá Já dancei o twist E até demais Estou lletando Estou lletando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!